Mientras tanto, en una publicación Este hombre viene por tu novia ¿Tú qué haces? Edson ¡No! ¡Llévame a mí, bro! ¡No! ¡Llévame a mí! ¡Yo soy un viejo! ¡Qué raro! Hace rato tenía 70% de batería ¿Y ahora? ¡Tengo 100%! ¡De ganas de verte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Látigo, látigo, látigo! ¡Tengo bien latigado! Cada tilín Tiene su tilina ¡X! Los errores te hacen más fuerte El men que sacó un iPhone a su novia A 36 cuotas Y lo terminaron Cuando se lo dio Todo le pasa a Igor ¡No, no, no! Tú y yo en el cine viendo Los Caballeros del Zodíaco Piénsalo, bebé Oye ¡Pasado de lanza, banda! Eso es un insulto para mí Mientras tanto En los baños A ver, espérame, espérame un momento ¡Operame un momento! ¡Oh, jajajajaja! ¡Muy gente, se viene al cine! ¡Se viene al cine! ¡Se viene al cine! ¡Se viene al cine! ¡Oh, qué rico! Digo, inocente Aparentemente Por eso no me fallo De acá es el audio, carnal De acá es el audio Primer mundo Vecinos, que bueno que atraparon al ladrón Yo llamaré a la policía Latón Iré por la gasolina Muy bien, así se hace ¿Peso pluma? ¿Peso un chingo? ¡No, bro! Mientras tanto en el Whatsapp Vuelveme loca Emoji de fueguito ¿En qué idioma piensas? Bien, ya cumplí mi misión aquí Una mujer es como un Blue Label Nunca manda, nunca Prove uno Odio ser pobre El mejor wiki en el mundo Solo se cayó esta cajita ¿Qué habrá adentro? Vámonos de gana, Maldori ¿Qué? Es una caja de... Vámonos de gana Eso es ridículo No puedes poner... Vámonos de gana Estúpido, estoy bien Duro Ay, esa motiza que me hizo Eliminate Eliminate Que te va a pedir uno pa' uno A ver, hijo de puto Uno pa' uno Manco de mierda Tengo muchas preguntas Tengo demasiadas preguntas Esa detective Esa detective Es la pregunta correcta Dios, al ver a qué hora me levanto No mereces mi ayuda Gracias por todo Nadie me dijo que esta escena era triste Nadie Pero son historias bonitas Bonitas Bonito te parece estar llorando dos horas aquí A ver, a ver, a ver Qué mala palabra elegiste Mientras tanto En una publicación ¿Qué te impide usarlo? Esa detective Es la pregunta correcta Mi rifle No Maldición O sea, Vegeta ¿Qué era esto, bro? Melón Tierra No Vegeta Bajarlos Y ahí se siente como una especie de bloqueo Ya de ahí La excepción de Sacarlos A ver, a ver, a ver, a ver Sí Sí son Sí son, bro Sí son Y yo Tú Con permiso del administrador Pongo a la venta Phoenix Jurassic Park Solo gente seria Vota, vota, vota Radical Mientras tanto Agárrate, agárrate, agárrate Ay, ay, ay Pero qué rico, qué rico Avanza Esta es la última vez que compro jamón en el supermercado Esta vez me dieron la parte del culo Automáticamente los comentarios Afortunado el que compró el jamón Ya que podrá comer de dos Dios, no te pido que me perdones Solo quiero que me mentiras No, 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 no Hola, bro En otra round La inteligencia artificial sobrepasará al conocimiento humano en 7 años Todo terminó, señores No tenemos escapatoria Yo diciendo Hoy sí me voy a dormir temprano El amor no se ve Se siente Y por eso Te manoseo Uy, 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 uy Si es eso atractivo O su voz O sus ojos Cosas así Pero para si te necesito Lo que más me gusta de los hombres Es su dinero Mientras tanto En el Tok Tok Le haré un berrinche Para que me consienta Uy Me terminó Ya me desperté Y aún no me llega tu mensaje De buenos días Me volveré a dormir Para darte otra oportunidad Uy, uy, uy Mientras tanto Kareli Ruiz Amanecí sin tanga Emoji sorprendido, sorprendido De billeta Foto of Vi la oportunidad Y lo usé Rafi Y yo sin dinero Banda Soy ese Por amor a ti Porque te amo Estoy haciendo Ya te dije Estoy haciendo todo esto En carnes es todo ¿Qué es eso? Que acabo de ver Banda A mí no me digas A Porque pienso que me dices Aparentemente Hola Por amor a ti Solo me digas seat Yo Hola 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 你在